Jueves 23 horas ¿Mandaste a tu hija con su verdadera familia? No tocarás a mi hija La oscuridad los rodea Temo decirle que la situación de su hija ha ido empeorando Dígame qué puedo hacer para salvarla Si supiera que usted puede hacerlo, le diría que traiga a su madre de vuelta Pero al final del camino ¿Viniste para despedirte? No te acercarás a mi hija ¡No! Hay una luz de esperanza Mamá está conmigo Mamá está aquí Zeynep Mi amor, ya estoy aquí Amor de Madre Jueves 23 horas por el 13